Muy buenas tardes y bienvenidos. Soy Mariam Adra y esto es Enlace 13, periodismo a profundidad en nuestras regiones. Hoy en Enlace 13. Conductores en crisis. Los conductores de rutas escolares en Ibagué están afectados. Por temor al contagio de COVID-19, muchos padres no pagan este servicio para sus hijos. Pedaleando e inspirando. Un ciclista paralímpico de Cucunubá, Cundinamarca, ha motivado a niños y jóvenes en la práctica de este deporte. La falta de un brazo no hace que pierda el equilibrio. Ayudando a los abuelos. Las personas que viven en el hogar para adulto mayor de Vergara, Cundinamarca, tienen mejor sede, pero esperan a sus familiares. Club sobre ruedas. Villavicencio cuenta por primera vez con un club de skateboarding al que se han unido varios jóvenes que ahora esperan tener un espacio para esta actividad. Esto y más en Enlace 13, periodismo a profundidad en nuestras regiones. ¡Suscríbete al canal! La situación económica para los conductores de rutas escolares en Ibagué no es nada fácil. Aunque ya hay clases presenciales en los colegios, muchos padres de familia han decidido no utilizar las rutas por miedo al contagio de COVID-19. Este es un informe de Juan Manuel Escobar. La pandemia en Ibagué estancó el trabajo de los conductores y propietarios del transporte escolar en la ciudad. Acá, los padres de familia prefieren llevar a sus hijos al colegio sus vehículos y no pagar el recorrido. Mario Calderón lleva varios años laborando en recorridos escolares, pero la virtualidad a causa de la pandemia lo obligó a hacer una pausa en su trabajo. El gremio más afectado del país en este momento es nuestro transporte, el de los niños, y debido a la pandemia. Por ahora, Mario está a merced de la decisión de los padres de familia, pues un gran porcentaje prefiere madrugar a llevar a sus hijos al colegio y no pagar el costo de un recorrido. En Ibagué un recorrido normal en un colegio es de 180 como máximo y una cuota moderadora más bajita como de 150 mil. En muchos hogares la situación económica es difícil y por eso no alcanza el dinero para pagar el recorrido escolar de los niños. Si bien es cierto, los transportadores están cobrando la mensualidad, pero los chicos realmente están asistiendo entre 10 y 12 días a las instituciones educativas. Otros padres de familia prefieren pagar, aunque signifique un esfuerzo económico importante. Pero es una necesidad porque no tengo el tiempo o la disposición para traerla. Aunque con el modelo de alternancia educativa hay menos niños por recorrido, muchos padres de familia prefieren evitar cualquier contagio con el coronavirus. Es de muchas enfermedades, no es solo esta. Lo cierto es que esta situación ha afectado a cientos de personas que viven del transporte escolar. Hasta una nueva orden del gobierno nacional, la alternancia en Ibagué será de tres días en casa por dos en el colegio. Situación que continuará afectando el bolsillo de los transportadores escolares de la ciudad. Desde Ibagué para el Canal 13 informó Juan Manuel Escobar. Varios universitarios en Tunja se reunieron para ayudar a los habitantes de calle y algunos migrantes que recorren la ciudad. Les brindan un almuerzo caliente y sueñan con poder darles mucho más. Jorge Torres estuvo acompañándolos en una de estas jornadas. Jóvenes músicos en la ciudad de Tunja ofrecen el almuerzo a al menos 50 personas que viven en extrema pobreza. Son habitantes de calle o migrantes venezolanos. Actividad que desarrollan por lo menos tres veces a la semana. La difícil situación que padecen algunas personas en la capital boyacense como consecuencia de la falta de ingresos económicos tocó a las fibras más profundas del corazón de Yesenia Flores y varios de sus amigos. Quienes decidieron brindar un plato de comida caliente a los que más sufren de hambre. Pues precisamente es con el respaldo de la comunidad. El mismo barrio, las mismas personas son las que traen la comida. Los mismos usuarios, el sentido de pago de las personas que no tienen dinero es por medio de la librita de arroz o el kilo de arrocito. Estos jóvenes reparten su tiempo entre sus obligaciones y esta actividad, que no genera más que satisfacción de brindar ayuda a quienes lo necesitan. Aquí venimos a almorzar porque es una forma de conseguir el almuerzo más económico. En el caso mío que estoy desempleado y la pandemia a nosotros como yo que soy músico, pues no me permite tener ingresos. Este es uno de los salones del comedor comunitario Doña Amparito, en donde Yesenia y sus amigos colaboradores ofrecen el almuerzo a personas de muy bajos recursos tres veces a la semana, tal como Óscar y Braulio, quienes se benefician de este servicio. Ella aspira a poder brindar almuerzos todos los días. Yesenia trata de preparar un almuerzo balanceado. Sin embargo, muchas veces se las tiene que ingeniar para lograrlo. Acompañamos con verdura, ensalada o papa. Siempre es papa. Para cumplir con esta desinteresada labor, estos jóvenes realizaron todas las gestiones legales ante las autoridades competentes. Incluso tienen certificado de manipulación de alimentos. Los adultos mayores en condición de pobreza y los niños hacen parte de la población que más le interesa, Yesenia, ofrecerles el almuerzo. Desde la ciudad de Tunja, informó Jorge Torres para el Lace 13. Un ciclista paralímpico ha sido inspiración para muchas personas en Cucunhuac, Cundinamarca. Le falta un brazo y eso no ha sido impedimento para maniobrar su bicicleta con destreza, promoviendo ese deporte en el municipio. Michelle Reyes estuvo en uno de esos recorridos. Cada día se suman más ciclistas. José Antonio, o Monchi, como le suelen llamar, es un deportista paralímpico de Cucunhuac, Cundinamarca, que encontró en el ciclismo la oportunidad de salir adelante. Es esa motivación de decirle, si yo puedo, ellos también pueden. Y que no hay ningún límite para practicar o hacer la actividad que le gusta a uno. Con su brazo izquierdo lleva el timón de su bicicleta, recargando toda la fuerza hacia las piernas. Un trabajo que le costó tiempo y bastantes caídas. Las primeras salidas, eso, llegaba con hematomas, llegaba caído, con las prendas rotas, duro porque iba a bajar, digamos, un andén, una escalera y el miedo. Con este caballito de acero, José Antonio está inspirando a más de 60 niños a través del ciclismo. Todos los días recorren hasta 10 kilómetros atravesando las maravillosas montañas de Cucunhuac. Ahora, este deportista pedalea por el sueño de varios niños del municipio. Él nos enseña mucho, nos explica cómo bajar y nosotros le entendemos. Él nos ayuda si no podemos, él nos dice, hágale que usted puede. Yo opino de él que es un ejemplo de vida. Si él puede, todos podemos. Porque él con su discapacidad nos ha mostrado que todos somos capaces de lograrlo. La bicicleta es el único medio de transporte que tienen estos niños. Además, se ha convertido en una pasión que conocieron gracias al profesor José Antonio. Que si les gusta una actividad, la practiquen. A pesar de a veces de que hay caídas, hay derrotas, hay triunfos, pero uno debe aprender de esto. Esto es para la vida. A veces tiene uno derrotas y eso lo fortalece a uno. El furor de este deporte en Cucunubá motivó a la alcaldía municipal a preparar y restaurar rutas para recibir deportistas nacionales y de esa manera convertirlo en un municipio ciclístico. Con esta información nos vamos a una pausa, pero al regresar, espere. Los adultos mayores de Vergara en Cundinamarca piden a familiares y amigos que no los dejen en el olvido. Y más adelante, una comunidad indígena del Caquetá se ideó una forma de promover el reciclaje cambiando lo recogido por productos alimenticios. Quédese en Enlace 13, periodismo a profundidad en nuestras regiones. Gracias por seguir con nosotros. Esto es Enlace 13, el informativo que une a nuestras regiones. El deterioro del único puesto de salud con que cuenta una comunidad indígena del Baupés ha hecho que estas personas acudan a otros lugares para recibir atención en salud. Por esta razón piden un apoyo de las autoridades. Emerson Castro tiene toda la información. Familias indígenas de la etnia de los Cacuas que habitan el área rural de la capital del Baupés hacen un llamado urgente a las entidades territoriales para mejorar la infraestructura del puesto de salud. Los Cacuas son una de las 27 etnias indígenas que habitan el departamento del Baupés. Sus antepasados como los Júbda, los Yujú, fueron nómadas. Hoy se han establecido en un lugar por la seguridad de sus familias, pero están expuestos a numerosas enfermedades. La gripa, la edad, la actual COVID-19, y otras enfermedades desatendidas como pediculosis, tungiasis, escabiosis. Por este motivo, la Secretaría de Salud Departamental ha priorizado uno de los 51 puntos de atención en salud del área rural en esta comunidad, que dista a 30 minutos por río y dos horas de camino entre la selva. Hasta aquí llega un promotor o auxiliar de enfermería que hace la vigilancia epidemiológica en toda la zona. Hay muchas actividades gestantes, menores de 5 años, hacer búsquedas de niños desnutridos, bajo peso al nacer, y en fin, pues, ya hacer la educación en salud. Esta comunidad no cuenta con energía solar, sistema de comunicación o radiofonía, y pasan los años desde que estas familias se establecieron en este territorio, y su calidad de vida no parece estar mejorando. Las condiciones de trabajo no son las mejores, y la infraestructura para desarrollar los programas de salud está en total abandono, como denuncia la autoridad indígena. Es muy difícil tener un enfermero acá, porque no hay puesto de salud seguro, buena, en buen estado. Aunque estas denuncias ya son conocidas por el gobernador del BOPES, la comunidad sigue esperando soluciones. Ministros, señor presidente, ojalá Dios y la vida antísima los escuche, para que le demos una manito a nuestra región indígena, que se encuentran tan abandonados. Por eso, piden apoyo para que les permita recuperar el puesto de salud, y así garantizar la continuidad de los programas de atención que beneficie a la comunidad. Con la intervención a lugares en donde pueda prestarse la atención en salud, estas personas podrían mejorar su calidad de vida y reducir el riesgo de contraer enfermedades. Desde BITU, informó Emerson Castro para Enlace 3. El hogar para el adulto mayor de Vergara, en Cundinamarca, fue restaurado. Desde ahora, los abuelos cuentan con mejores instalaciones, pero su preocupación es porque, en la mayoría de los casos, los familiares no vuelven a visitarlos. Francisco Ogalvis nos cuenta sobre esta triste problemática. Tras varios años de espera, finalmente fue inaugurado el hogar para adultos mayores de Vergara, Cundinamarca. Se trata de un sitio amplio y rodeado de vegetación que reemplazará al antiguo y deteriorado centro de bienestar del anciano. Me siento orgulloso de estar aquí, bien, porque me siento orgulloso, porque he estado bien atendido de parte y parte de todas las personas que manejan esto. Los gastos de construcción y sostenimiento del lugar fueron asumidos por la Alcaldía Municipal de Vergara, ante el estado de vulnerabilidad de los adultos mayores. En el municipio hace más o menos 80 años funciona el hogar La Aurora, que estaban unas instalaciones que ya cumplieron su ciclo, sobre todo de infraestructura. Desde hace varios años se empezó a adelantar un proyecto social para construir un nuevo centro geriátrico del municipio, atendiendo las necesidades que se van presentando. Los adultos mayores están felices en este nuevo hogar, sin embargo piden a la comunidad que no los olvide, que contribuyan con esta obra haciendo aportes en dinero o con algunos artículos que ellos necesitan a diario, pero también pide que vengan a visitarlos, pues el componente emocional es muy importante para ellos. Es la invitación que les hacemos a las organizaciones que se quieran vincular con este proyecto, lo puedan hacer voluntariamente, no tenemos ni digamos una cuota fija ni nada, esos son aportes voluntarios que las personas a bien tengan a hacer. Vengan a visitarme por ahí, tengo hartos amigos siempre, pero pocos se acuerdan de uno. En este lugar reciben atención y cuidados que les permiten disfrutar la vida y superar el olvido al que muchas veces incluso sus familiares lo someten. Algunas familias están muy pendientes de sus padres, de sus familiares, por algunas familias que no hacen la gestión de venir a hacer de cuenta, solamente los traen y los dejan acá como para que nosotros seamos la familia de ellos. Ahora se espera continuar con la adecuación de más espacios como granjas y salas de juegos donde los abuelos puedan disfrutar aún más de sus canas y de su vida. Con el objetivo de promover el reciclaje, una comunidad indígena que vive en la zona rural de Florencia ideó una estrategia para cambiar lo recogido por productos alimenticios. La medida favorece el bolsillo de estas familias y también cuida el medio ambiente. Lorena Kumako nos cuenta. Muchas personas hablan de cuidar el medio ambiente, ayudar y proteger la naturaleza. Por ello, una colectividad rural en Florencia hace la tarea para que otras comunidades imiten esta nueva iniciativa. Ante la falta de un servicio recolector de basuras, un grupo de campesinos de la zona rural de Caquetá encontró una alternativa para dar buen uso a los residuos sólidos y a la vez cambiarlos por una especie de moneda local llamada los caraños. Un ejercicio que deberíamos hacer todos en cada una de nuestras casas y es empezar a implementar esas actividades de reciclaje. Que esos plásticos de un solo uso, que el vidrio, que esas latas y que les podemos dar un uso. Desde la finca hacer la disposición final según lo correspondan. Tenemos tres grandes líneas. La primera es el aprovechamiento de estos residuos que se generan en las cocinas de nuestras familias rurales. Segunda va en dirección a disminuir la carga contaminante en el relleno sanitario. Y lo tercero es la disposición final y aprovechamiento de otros materiales que sí se pueden reciclar. Esta comunidad ha logrado cuidar el medio ambiente, desarrollar hábitos de vida saludable y contar con una economía solidaria gracias a esta moneda local. Estoy así, pigando, así, así, para echar el abono. De aquí a mañana para preparar con la tierra y se queda bien en las matas. El cambio de los caraños se hace en este punto de acopio, donde la comunidad recibe alimentos, productos de aseo y materiales para labores del agro. El reciclaje colectivo como se maneja en esta comunidad es una idea que ayuda económicamente tanto a las familias como a los centros de reciclaje, con la recepción de los plásticos de un solo uso. Y este ejercicio se está haciendo con esta moneda que le apunta a sensibilizarnos, pero también a apoyar a esas familias. Conservar el ecosistema de esta zona rural ha sido la tarea que vienen realizando sus pobladores, quienes aseguran que ya no será necesario el camión colector de basura en este lugar. Desde la ciudad de Florencia, Caquetá, informó Lorena Cumaco, Enlace 13. Es momento de hacer una nueva pausa, pero en minutos le contaremos. Villavicencio ya cuenta con un club oficial de skateboarding, el que hacen parte de talentosos niños y jóvenes. Esto es Enlace 13, periodismo a profundidad en nuestras regiones. En el departamento del Casanares se gradúan de los colegios alrededor de unos 3 mil jóvenes al año, y solo el 20% de ellos pueden acceder a la educación superior y a unos costos muy elevados. Por esta razón, una universidad pública en esta región del país cambiaría ese indicador. Sara Milena Vargas cursa noveno semestre de veterinaria. Hacer esta carrera en un departamento petrolero implicó un enorme sacrificio a sus padres. Ellos han tenido una tarea dura para darme el estudio, porque les ha tocado recurrir a préstamos, vender cosas, recurrir a otros familiares. La manutención, el día a día, inclusive deja uno de privarse de ciertos placeres, como viajar, salir a restaurantes. Pero los estudiantes de la próxima vigencia académica en el Casanare tendrán una suerte distinta. El Ministerio de Educación aprobó la transformación de una de las universidades del departamento de privada a pública. Es una necesidad, es un sueño para todos nosotros como estudiantes, para nuestros padres de familia, que ahora vamos a tener ese privilegio, esa oportunidad de dejar de pagar un promedio de 4 o 5 millones a pagar un salario mínimo. Bueno, para el estudiante, principalmente las ventajas económicas, pero también viene de la mano con calidad, con procesos de investigación. El proceso de transformación ha sido largo y tedioso. Se va a reactivar la economía en la parte hotelera, en la parte de los restaurantes, va a ser un éxito indiscutivemente. La comunidad estudiantil celebra la aprobación de la universidad pública y están a la espera de las convocatorias para postularse a los diferentes programas que sean ofertados. El reto ahora para la institución es ampliar la oferta de programas, adelantar un plan de formación profesional e incentivar la investigación científica. Es la información que se genera en el departamento del Casanare. Alexander Guerrero, para Enlace 13. Villavicencio cuenta por primera vez con un club oficial de skateboarding, deporte que ha venido ganando terreno en ese departamento. Más allá de organizarse, los integrantes de este club quieren pedir espacios para la práctica de esta disciplina deportiva. Santiago Molina tiene toda la información desde la capital del Meta. Después de 20 años de lucha, por primera vez en Villavicencio se conformó un club deportivo de skateboarding. Ahora el mayor reto para ellos es lograr tener un complejo deportivo que cumpla con las condiciones adecuadas para este deporte. Una tabla y cuatro ruedas. El skateboarding es el deporte que practican muchos jóvenes en Villavicencio. Hoy se consolidan como el primer club deportivo de skateboarding de la ciudad. Ha sido tan significativo el hecho de haber constituido el club deportivo porque nos organizamos. En este momento tenemos una personería jurídica que nos permite gestionar ante entidades públicas y privadas. Aunque este deporte no es convencional, cada día gana más aceptación en la ciudad, haciendo que los jóvenes que lo practican aprovechen su tiempo libre. Es muy importante impulsar este deporte porque ya hace parte de los Juegos Olímpicos, ya es un deporte olímpico y es muy positivo para los jóvenes porque los salva muchas veces de tomar otros caminos. A 10 kilómetros del casco urbano de Villavicencio, este grupo de jóvenes practican el skateboarding, pues actualmente en Villavicencio no hay un lugar adecuado para practicar este deporte. Karen Álvarez tiene 19 años y desde hace algunos meses pasa su rato libre sobre una tabla, entrenando trucos que puedan impresionar a sus compañeros y, ¿por qué no?, llegar algún día a los Juegos Olímpicos. Eso era algo que nunca se había visto y, por ejemplo, Fabián ya había peleado muchísimos años por algo que pasara algo así. Y pues ver que ahora se hace este reconocimiento, pues eso impulsa a muchísimas generaciones a practicar este deporte. Según el Instituto Municipal de Deporte en Villavicencio, se estudia la posibilidad de construir un complejo deportivo que cuente con los espacios dignos para practicar el skateboarding. Actualmente en Villavicencio hay cerca de 80 aficionados al skateboarding, cuyas edades oscilan entre los 8 años y 40 años de edad. Es la información por ahora desde Villavicencio Meta, Santiago Molina, Enlace 13. Los supermercados y comercios de Tenjo en Cundinamarca se unieron con la Alcaldía Municipal en una campaña que busca desincentivar el uso de bolsas plásticas. Hasta el momento la estrategia ha sido exitosa. Carolina Escandón nos cuenta. La Alcaldía de Tenjo lanzó la campaña Tenjo Libre de Bolsas, con la que busca reducir el uso del plástico. Esta estrategia consiste en que los ciudadanos puedan acercarse a contenedores debidamente ubicados en el municipio y por cada 15 bolsas plásticas que depositen recibirán una ecológica. La campaña que estamos realizando es una campaña que su merced nos trae unas bolsas plásticas y nosotros se las cambiamos por las bolsas ecosaludables. Esas bolsas se las entregamos a las asociaciones de recicladores del municipio para que le den la disposición final a ese tipo de material. Desde que la campaña inició, los habitantes del municipio han respondido favorablemente a la iniciativa. La campaña empezó más o menos 35 días, mes, mes y medio. Y hemos recibido más de 8200 bolsas y hemos entregado 630 bolsas ecosaludables. Me parece que es mejor para la comunidad, para el ambiente, ya que el plástico es muy contaminante. Me parece que es una idea súper, ya que pues ayudamos al medio ambiente. Me parece muy buena la campaña que están haciendo y ojalá sea a nivel mundial. Todos deberíamos educarnos para utilizar el material que es debido y así nuestro planeta no sufriría tanto. Muchas gracias. Supermercados como este se unen a la campaña Tenjo Libre de Bolsas, donde en lugar de una bolsa plástica se entrega una bolsa ecológica. Siga, por favor. Hasta luego, que vuelva pronto. Ellos están haciendo campaña los fines de semana, en las cuales nosotros como supermercado incentivamos al cliente, dando las bolsas para que ellos lleven sus productos. La proyección del municipio es que en cinco años se haya eliminado en más del 50% el uso de las bolsas plásticas. Llegamos al final de esta emisión, pero recuerde que puede conocerlas todas en nuestro canal de YouTube como Enlace 13. Síganos en las redes sociales del Canal 13. Suscríbase y cuéntenos lo que ocurre en su región. Esto es Enlace 13, periodismo a profundidad en nuestras regiones. Enlace 13, periodismo a profundidad en nuestras regiones. Enlace 13, periodismo a profundidad en nuestras regiones.